Música Sueños rotos Sueños rotos de los ejemplares que van a Charo, Michoacán Charo, Michoacán la jugada de hoy destructores del señor Guillermo Campo ¿Concibe, Catano? Rompeilusiones será el siguiente ejemplar se irá al camión hacia Charo, Michoacán bien, Chavita me siento Jejejeje Gracias. 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 Así es, amigos. Jugada de hoy, domingo, 21 de octubre. Destructores en Charo, Michoacán. Gracias. 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 Regalo de Dios Regalo de Dios de la sangre Nueva en destructores Así es amigos No se pueden perder la jugada de hoy Charo Michoacán Un cordial saludo desde Rancho Los destructores del señor Guillermo Campo Su amigo Miguel Ángel Alvarán Jugada de hoy Charo Michoacán Un par de tres Un par de tres Un par de tres Un par de tres Gracias.